Vámonos con los que están en Europa Rayo Carolina 0-0-1 Cristiano Mandí Y se meten a Herrera Que nos meten Y a Rayo Carolina 0-0 Jan Betty Se metieron a Lainez 83 Se metieron a Diego Lainez Y a otro al Y a otro Gostieres Se metieron a Gostieres Se metieron a Gostieres Y otro Jesucrón Quedó 0-0 Con Rayo Dario San Lleal O John Lleal O se llama Que eran equipos Que estaban antes Vela Antes Hace mucho Y otro En Holanda Eric Gostieres Me echó 5-0 A un equipo que llamaba Fincha Fincha Y ganó Ganó Y Aria ganó 3-2 Ganó Ganó Y Machín Y otro Estaba Jonathan Vázquez Equipo de italianos 1-0 Toronte Taranto 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 Equipo italiano Y ganó También Equipo de De Choki Napoli Napoli 2-1 Ganó 1-2 Y no me preocupes En mi equipo Y también Abaú Jiménez Lo pulsaron Lo pulsaron Y Pierdió su equipo 2-0 Cuando Ganó 2-0 Y ya Perdieron En una vuelta Y ya Estos son los partidos De la Y Guardado Estaba lastimado Por eso No me hicieron Y todavía Choki Todavía No sé Que estaba lastimado Todavía Estaba lastimado También Y Guardado Estaba lastimado Y ya Nomás Que no es para Ustedes En otro Video Nos vemos Para otro Video Bye 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 Bye